Una falla eléctrica en la línea 7 del metro ocasionó este miércoles 26 de julio la presencia de humo en estaciones. De acuerdo con el sistema de transporte colectivo metro, la circulación de los trenes es normal en la línea 7, esto tras realizar una revisión al sistema eléctrico de baja tensión en la interestación Auditorio Constituyentes. La revisión se realizó alrededor de las 15-20 horas con un corte de corriente de 7 minutos. Hasta la tarde de este miércoles, la circulación de los trenes es continua en toda la red del metro. En redes sociales se difundieron videos donde se observó humo en la estación Constituyentes. La usuaria de Twitter, arrobaojitosdelimón, compartió un video en cuya descripción indicó que hubo un cortocircuito en el túnel entre Constituyentes y Auditorio y agregó que ella iba en el metro donde acercaron a los técnicos a arreglarlo. Según esto ya quedó, la circulación continúa normal, escribió.